¿Ha pensado ya cómo va a decorar este evento? Quizás no tiene idea, muy bien tengo esto, pero no sé con qué va, qué temática le pongo. Eso lo vamos a resolver ahora. Pero antes el señor, claro, vio decoración, vio fruta, vio comida, vino corriendo. Eduardo Alonso. ¡Ajá, claro! ¡Hola! ¡Bienvenido, Eduardo Alonso! Muchísimas gracias, ¿qué tal? Sí, incorporando, bebí fruta. De todas maneras, tuve que venir aparte para aprender cómo decorar tu casa, tu mesa, perdón, con frutas. ¡Ojo! Esta es fruta natural, ¿no? Me imagino. Fruta natural. Totalmente natural. Ahorita nos van a decir, porque el experto no es usted. Usted ha venido acá a gorrear un poco de fruta. La uvita se tepa. Pero el experto no es usted. Hablamos con Rosa Cuciramos. ¡Bienvenida Rosa! Va a hablarnos acerca de decoración para diversos eventos, ¿verdad? Empecemos con esta mesa. Empecemos con esta mesa, Rosa. ¿Para qué evento podría ser una mesa como esta? ¿Qué temática tiene? Perfecto. Primero, gracias. Gracias por la invitación y a toda la audiencia de este maravilloso programa. Contarles un poco qué propuestas lindas pueden hacer en casa. A veces nos queremos celebrar, ¿no? A las personas, a nuestra familia y no sabemos qué, cómo decorar. La tendencia en decoración de eventos es incluir mucho el tema de frutas y hasta verduras. ¿Frutas por temporada de verano o porque es lo que toca en moda? Es la tendencia. Es lo que está de moda. Entonces, en este caso, exacto. La propuesta en este caso, estamos utilizando el pantone azul, que es el color de este año. Todas las novias, todas las quinceañeras o en nuestros propios eventos podemos incluir el azul. El pantone, que dice Rosa, es este librito que viene con la tendencia de colores cada año, ¿verdad? Exacto. Entonces, si ustedes quieren ver qué colores hay de moda por año, adquieren el pantone. Como una especie de guía. Es una guía. Sí, de colores. Exacto. Y lo que hemos hecho en este caso es decorar con distintos vajillas. Si se dan cuenta, no son las mismas, pero tienen el mismo color que une todo el concepto. Estamos con verdes, azules y los diferentes tonos que van degradando, ¿no? Por ahí, diariamente celestes, amarillos, verdes más claros. Sobre todo, porque ¿cuál es la idea al darles esta propuesta? Me dicen, Rosa, pero es que a veces en eventos, claro, ustedes rentan todo. Pero ¿qué pasa? En tu casa te regalan cuando te casaste alguna vajilla o tienes la vajilla de la abuelita, de la mamá. Entonces, pueden hacer uso de esa misma vajilla y hacer una propuesta linda que combine todo. En este caso, estamos utilizando, como bien dice Adriana, limas, manzanas y uvas. Claro, en las tonalidades alrededor de estos, ¿no? Exacto. ¿Para qué evento podría ser este? Por ejemplo, esto puede ser tanto para una fiesta, de repente para un corporativo, una cena con los amigos. Entonces, va muy por el tema, también marino por los azules. Eso es así. Así que, una cenita de repente en la playa puede venir bien. Claro. Vamos con esto. Acá tenemos más pasteles. En esta, sí, en esta acción. Colores más, este... Más suaves. Tipo atardecer. Tipo atardecer, me parece. Tú pareces un tance. Ya viene el 14 de febrero. Ah. ¿Quieres prepararle algo lindo para tu esposo? Las velas, el toque romántico. También, si no queremos helado romántico, con los pasteles vamos por un tema de baby shower, ahora que te veo con la pancita. Por supuesto, los rosados y los celestes, en una cena muy linda. Siempre utilizando frutos, como vemos en este caso los cítricos, naranjas. Estamos utilizando... Mango, calabazas. Mango, calabacines. Y estamos utilizando hortensias, que también es una flor que se utiliza muchísimo en el caso de los... Y que es bien duradera, ¿no? Exacto. Y estas son las hierrueras. Estas son las hierrueras. Las hierrueras son bien resistentes. Y son hermosas, te dan un toque de color súper lindo. Pero para todas las personas que están interesadas en aprender un poco más sobre decoración, sobre organización de eventos, les cuento que está la segunda cumbre internacional organizada por mi escuela, que se llama Event Planners Perú, en donde están viniendo los tops referentes en decoración, en organización de eventos. En Argentina tienen a un decorador espectacular que se llama Ramiro Orzuaga. Y lo vas a tener. Va a venir. Dos. Y él hace estilismo de mesa y van a dar clases. El 11 de febrero, clases particulares, el 12 y el 13 en el Auditorio de Derecho de la Universidad Católica del Perú. Perfecto. Toda la información va a aparecer en pantalla. Tienen acá dos temáticas bastante diferentes, entornos bastante diferentes. Y miren ustedes cómo van a decorar. ¿Cuál es la decoración que va con tu evento? ¿Qué estabas pensando? ¿Alguna de estas dos? Ajá. La información aparece en pantalla. Vamos a darle un fuerte aplauso. Por favor. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Gracias por los consejos. Por venir con la tendencia en colores y tonos para la decoración de algún evento o algún momento especial que ustedes se ve también en casita, ¿no? Señora, ¿dónde va a agarrar una manzana? Yo me como el verde porque yo lo siento de verdad. La uva, la uva. ¿De verdad o es de plástico, eh? No, es de verdad. Es plástico. Sí, cómela. Cómela nomás, cómela. Cómela nomás. Hijito, mastica que sigue, papito que sigue. Bueno. Bueno.